La idea es que el evento transcurra de la mejor manera, que nos haga un mejor clima y que la pista esté a punto, a ver qué tal pasa el día en los competidores. Bueno campeón cuéntenos, ¿de dónde viene? Bucaramanga. ¿Representando a qué club? Vengo por el Scorpion. ¿Hala toda? Sí, claro, con ganas de ir por el podio. ¿Qué le parece a usted a este tipo de eventos? Que necesitamos ese apoyo, apoyo del gobierno que se invierta más en este deporte porque no nos colaboran casi. Dentro de función de la liga desde el año 2011 estoy cumpliendo con la labor de animador de la liga, en la colaboración, en la organización, en el evento, en la salida de cada una de las mangas de las diferentes categorías de la liga santandereana de motociclismo. Primero que todo, confiando en Dios, primero que todo porque él es el que nos bendice hoy y da las expectativas para que hoy sea un buen clima y podamos tener el evento al máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!